Escala de Daniels, eso es utilizado para evaluar la fuerza muscular Vamos a evaluarlo desde el 0 hasta el 5 Donde el 0 es ausencia de contracción El 1 es contracción sin movimientos El 2 es movimientos que no vencen la gravedad El 3 es el puntaje, movimiento completo que vence la gravedad El 4, movimiento con resistencia parcial Y 5, movimiento con resistencia máxima